Pues venga, vamos con los ingredientes del gazpacho estilo mexicano, sandunguero y de color verde. Necesitamos, pues ingredientes verdes, anda Iranzo que te has quedado calvo. Dos pimientos verdes, albahaca, menta, cilantro, dos aguacates, como no. Tenemos por aquí manzana verde, es una golden, pero de estas que tiran a verdecito y así mucho mejor. Ralladura de limón y su zumo, por lo menos el de medio limón. Tenemos por aquí cebolleta, pondremos el tallo de la cebolleta para triturar y, perdón, al revés, el bulbo de la cebolleta para triturar y el tallo cortadito finito para terminar el plato. Y luego tenemos pepino. Buah, qué bueno está el pepino ahí en los gazpachos, me parece imprescindible. Y encontraremos el truco para que nos repita, si es el caso, y os repite. Y luego vamos a darle los toques mexicanos. Comino, una de las especias por excelencia, pertenece al mundo moruno, pero también al mexicano. Ajo, estos son unos simpáticos jalapeños. No pondremos todos, pero vamos a poner más de uno, porque no pican, luego lo cuento. Aceite de oliva virgen extra y vinagre de vino blanco. Y con esto y unos hielitos para no tener que esperar, que es la principal pega del gazpacho, por lo menos a mí es lo que más rabia me da, nos marcamos un gazpacho estilo mexicano de flipar. Así que manos a la obra, lo primero de todo, los hielos, pues mira, por aquí abajo los pongo. Y si se derriten, que se van derritiendo el agua fresquita ahí abajo. ¿Por qué pongo hielos en el gazpacho? Pues porque es tontería, teniendo hielos, poner agua, así de claro. Es que si tú quieres, no me digáis que no os ha pasado alguna vez. Haces el gazpacho, lo trituras, de la fricción de la batidora se calienta, y luego tienes que esperar o ponerle un hielo al gazpacho como si aquello fuese un gin tonic. Que también es cierto que hay gin tonics bastante menos cargados que un gazpacho. Bueno, pues aquí tienes la solución, en vez de triturar con agua, pues tritura con hielo. Y ya está. No sé si esto es una aportación mía o no. El caso es que yo me siento especialmente orgulloso de compartirla con vosotros. Necesitamos también cebolleta y mantenemos la filosofía limonera de triturar el bulbo y dejarnos el tallo para decorar. Ahí está. Vaso americano potente. Eso sí que, igual que para otras cosas digo, mira, aquí no importa. Con una batidora te apañas, con esto, con lo otro. Aquí un vaso americano potente me parece que es fundamental. Bien es cierto que los gazpachos antes, ¿cómo se hacían si no había batidoras? Pues hacían con mortero. Y luego ya, si te gusta con tropezones, lo dejas tal cual, con esa textura tan particular que tiene. Y si no te gusta con tropezones, pues entonces lo cuelas. Esas son las dos métodos que tienes. Y también es cierto que si lo dejas con tropezones es más sano, porque tiene más fibra. Si lo trituras como que pasa todo, está refinado, por entenderlo de alguna manera. Así que si no os da repeluco la textura, dejadlo con tropezones que es más sano. Es como comer vegetales enteros o zumo. Pues lo mismo es. Muy bien, retiramos las pepitas. Mira que viene este simpático pimiento. Qué alegría me acabo de dar. Que no tiene ni una pepita ni media. No sé qué ha pasado aquí, pero el caso es que ha salido sin pepitas. Y ponemos ingredientes que predomina el verde. Más que nada por potenciar sabor y color. Claro, cómo no. ¿Habéis visto que he dejado el tallico del cilantro? Bueno, he cogido la turuntela últimamente de separar tallo y hoja de cilantro. Y el tallo lo pico, que está súper rico y muy crujiente. Y la hoja es lo que suelo triturar o meter a los visos, si es el caso. Ralladura y zumo de limón. Masajico previo. Y así rompemos las membranas del limón. Y se saca mucho más zumo. Y la ralladura de limón la ponemos enterica. Que le va a dar un toque genial. Cortamos por acá. Lavamos cuchillo y sacamos el zumo. Siempre como... Si ya me conocéis, tengo la zumera súper a mano. Mis riñones. Yo no sé por qué, no aprendo. Me la podría dejar un poquito más arriba. ¿Me la podía preparar antes? Sí, es cierto. Pero entonces no me veríais hacer este escorzo en el que se demuestra que la buena alimentación mantiene la flexibilidad. Como habéis podido comprobar. Algún día me tenéis que levantar con grúa. Ponemos también el zumo. Ritmo trepidante. Como esta receta. Hemos dicho que le vamos a hacer en 20 minutos. Y no podemos faltar a nuestra palabra. Cogemos manzana. Toda quizás sea demasiado. Pero... Y además quiero guardar para hacer un picadillo. Porque todos los gazpachos deberían por lo menos un poco de picadillo por encima. El nuestro, el clásico, pues se le suele poner quesipimiento verde, quesipimiento rojo, huevito duro, jamón. Se le suelen poner cosas ricas. Pues a este por lo menos una representación de los ingredientes que le hemos puesto. Habrá que hacerlo, ¿no? Y pepino. Aquí. ¿Qué pasa con la piel del pepino? ¿Qué ocurre? Esto está en la calle. De esto se habla. Bueno, la piel del pepino a mí no me molesta en absoluto. Entonces lo que sí que hago y esto es inevitable para hacer un gazpacho sobre todo porque es que luego trituras y ¿qué haces si un pepino amarga? ¿Qué haces, hijo mío? Pues es que no hay vuelta atrás. Así que voy a coger por acá y voy a probar para no estar media hora masticando medio pepino. Este entra. Este también. Perfecto. No amarga ninguno. Ya me perdonaréis, pero es que si no lo hiciese estaría siendo un mal cocinero. Así que no amarga ninguno. Quitamos aquí el nacimiento. Abrimos por la mitad y a mí la piel del pepino me mola bastante, así que la dejo. Si es de esos pepinos variedad holandesa, pepinos holandeses no significa que vengan de Holanda. Vienen de España también. Pero si son de esos variedad holandesa que son de piel finita, pues todavía más llevadera va a ser la piel. Y ahora lo que hacemos, si os repite el pepino, no es mi caso, pero si os repite, mirad lo que tenéis que hacer. Cogeis con una cucharica y retiráis las pepitas, que esto es lo que repite, es como el germen del ajo, por lo mismo. Y en el caso de que no repita, como es mi caso, yo lo que hago con esto es luego comérmelo con un poquito de sal, pero a la basura desde luego no lo tiro. Dejadme que retire las semillicas, que aquí sois todos unos finolis, y les repite el pepino. Corto, troceo, meto, y ya volvemos con el aguacate y a triturar. Venga, pues ya tenemos el picadito de pepino. Y va para adentro, yo no sé si va a caber, Quedan solo los aguacates y poquita cosa más, entonces creo que monta y cabe. Tenemos aquí dos aguacates en su punto de madurez. Abrimos por acá. A ver, a ver, siempre es una sorpresa del aguacate, pero no, perfecto. Un verdecito con un aspecto bien bueno. Guardamos por aquí el huesadico y vamos a sacar el interior. E imaginaros al final la textura que le va a dar al gazpacho el aguacate, que se lo podéis poner también a nuestro gazpacho tradicional y si se ofende a alguien, pues oye, otra cosa más que tiene que hacer, ya te puede desenfadarse. Pero es que al final es una grasa que deja una textura cremosa y aporta también un sabor muy particular, sobre todo la textura, claro, con sabor, pues sobre todo es textura, el aguacate, pero probad a ponerle alguna vez, ya veréis qué gustico da. Bajad la cantidad, eso sí, de aceite de oliva, a ver si no le estaréis metiendo una de grasa brutal. ¿Sabéis estos desayunos muchas veces que aparecen de aguacate tostada con bien de aceite de oliva? El aguacate es sano, el aceite de oliva es sano, pero combinarlos como si no hubiese un mañana desde el punto de vista nutricional y esto también nos lo dice Sandra Bastaros, nuestra nutricionista de cabecera de la pera limonera, pues no es lo más recomendable, a menos que luego te vayas a escalar el Everest porque te estás metiendo una de grasa al cuerpo ingente, por muy sanas que sean las grasas, como si te comes 25 pollos, que es una grasa muy saludable, o sea, perdón, una proteína muy saludable, pero tampoco muy recomendable. Así que aceite de oliva para semejante tan carro vamos a poner un chorretón, esto me lo guardo, no quiero tanto aceite, luego probaremos, de todas maneras. Vale, más cosas mexicanas, un poquito de comino, que es una especie muy moruna, pero el caso es que en México también cala y es que, pues oye, la globalización es lo que tiene, pero la globalización desde hace siglos ya y hay muchos tacos, como el taco al pastor, que no deja de ser un taco como una especie de kebab, que es de clara inspiración moruna. Enriquece. Ponemos por aquí también un chorrito de vinagre de vino blanco y ahora vamos a tatemar esto. Habitualmente se tatema en una sartén o en una brasa y ¿qué significa? Pues requemar ligeramente alguno de los ingredientes. Se suele hacer sobre todo con el ajo, pero también se hace con la cebolla, con los chiles, por supuesto, bueno, pues con cualquier vegetal. Yo lo voy a hacer con soplete porque aquí no tenemos brasa, todo se andará en la pera limonera, pero de momento no tenemos brasa, así que cojo el soplete. ¿Qué ganamos con esto? Cocinar ligeramente los ingredientes, pero no es la principal función. Lo que sí que queremos es darle ese característico sabor ahumado. Hay cosas que si las requemas tienen un saborcito ahumado muy rico. Diréis, oye, qué barbaridad de jalapeños vas a poner, voy a poner dos, pero estos jalapeños me los ha dado mi amiga María José, gran cultivadora, gran jardinera, mejor persona, mucho mejor todavía. Y estos jalapeños son sorpresa porque tú cuando ves unos jalapeños estás acostumbrado a los que te dan habitualmente en conserva y dices tú, esto va a picar como un demonio. Lo probé y no pican tan apenas, entonces tienes el maravilloso sabor del jalapeño adaptado al gusto occidental, al nuestro, pica poquito. Yo incluso aguantaría un poco más. Así que, jalapeño para adentro, jalapeño para adentro. Y si no me creéis, podemos hacer incluso un reto del Chile, un Chile Challenge, pero al final de prueba, ¿vale? O sea que no puedas seguir hablando porque cada jalapeño es una sorpresa. Ya sabéis de lo que dicen de los jalapeños. Algunos pican y otros no, pero en mexicano algunos pican y otros no. Pues eso haremos, un reto del jalapeño pero al final del programa. Ya cuando me despida, por si acaso no puedo hablar más. Tenemos todo listo, ¿verdad? Faltará el picadillo. Un momentito. Esto, le falta sal. ¿Cómo vamos a ir sin sal? ¿Cómo vamos a ir sin pimienta negra, Iranzo? ¿Pero qué te está pasando? Giritos de muñeca, así, mirando a cámara fijamente, como si fuese un poco así perturbadillo. Y lo tenemos listo. Nos vamos al vaso americano y dejamos que la naturaleza siga a su curso. Vamos a triturar. Recordad que abajo hay hielos que se triturarán, que enfriarán el resto del gazpacho y que harán que podamos terminar de triturar y beber, que es lo importante. ¡Hala! Casi no le doy. Uy, espera, que no enfunto. ¡Qué descanso, hijo mío! Pero lo tenemos y ha merecido la pena. Y ahora lo que hay que hacer es probarlo, porque si un gazpacho que al final no deja de ser una salsa fría, le falta sal, le falta algo, tiene remedio. Esto está tremendo y no le falta de nada. Se queda así. Deja un picorcillo, ¿eh? Ojo que igual me he venido arriba con el Chili Challenge, ¿eh? Porque esto deja un picorcito elegante y he metido chiles en semejante tan caro. Como me coma uno, me comeré un trocito. Yo no he dicho nada de la cantidad. Ponemos por aquí. Fíjate, fíjate, fíjate. Madre mía. Qué colorazo que tiene. Vaya chute de vitaminas en vena. Y ahora lo que vamos a hacer es picar un poco más de pepino, al que hemos retirado también las pepitas, y hacemos de tropezones. Ponemos un picadillo simpático y que le dé textura al plato. Da mucho gustico en un gazpacho encontrarse tropezones. El tallo del cilantro también. Recordad lo que hemos dicho que lo emplearíamos. Se lo ponemos a modo de picadillo. Manzana. Qué rico. Cortamos unos daditos de manzana. Lo dicho, es manzana golden, pero he cogido la manzana más verde que he visto, que conserve un puntico ácido que para mí es lo que le pega a esto. Pero bueno, de la manzana que haya a mano le podéis poner. Cualquier manzana crujiente y refrescante le va a sentar de maravilla. Tallo de cebolleta para la ante. Cortamos la parte verde, crujiente y menos fuertota de la cebolleta y repartimos por aquí. Además, en el centro, por si fuese poco, un poco una representación de las hierbas que hemos empleado que han sido cilantro, menta, albahaca, perejil, un poquito de sésamo para repartir colorines por ahí para darle más textura y un chorrito de aceite de oliva virgen extra por el que dirán. Me gustas mucho, turuturutú, me gusta mucho, el gazpacho estilo mexicano que nos acabamos de marcar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!